Números de la mañana, las temperaturas más bajas y en qué zonas. Bueno, la zona de Tunuyán, Valle de Uco, 2,8 bajo cero. Claro, casi 3 grados, fíjate vos. Otro de los distritos donde se nota y mucho cuando baja la temperatura es en Vista Flores, en Tunuyán, con 2,5 bajo cero. Bueno, la zona del mercado, Departamento Santa Rosa, 5 décimas de grado bajo cero también en la zona este de la provincia. Y apenas una décima de grado sobre cero en el departamento de Junín. Esto, según datos del Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Contingencias, con sede en la provincia de Mendoza. Vamos a saludar a Joana Aleota, ingeniera agrónoma de la Asociación Viñateros de Mendoza. Joana, ¿cómo le va? La saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez, aquí en Noticiero 7, el mediodía. Hola, buen día a todos por ahí. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, queríamos saber, teníamos entendido que estuvieron a lo largo de la mañana haciendo relevamiento de campo y observando qué había generado la helada. Sí, sí. Bastante triste el panorama para los productores. Yo, más que todo, estoy encargada del oasis este. Así que, bueno, está en Curín, Rivadavia, Santa Rosa, San Martín. Lamentablemente, hay fincas que tienen daños totales, ¿sí? Han sido temperaturas muy bajas. Algunos habían regado, otros no. Pero, bueno, la mayoría de los productores, lamentablemente, han tenido daño. Joana, ¿qué tipo de sector productivo? ¿De qué estamos hablando? ¿Uva? Sí, todo vitivinícola. Todo vitivinícola. Todo vitivinícola. Es más, importante, digamos, el tema de la pérdida de esta cosecha, sabiendo que en Mendoza tenemos el 70% de productores vitivinícolas, ¿sí? O sea que va a estar gran afectado el tema económico de este sector, ¿no? Claro. ¿Y cuántas hectáreas dañadas, por lo que usted está viendo, por el estudio que ha realizado esta mañana en la zona este? Ay, lamentablemente, en esta recorrida hemos perdido la comunicación. Vamos a ver si podemos retomarla. Claro, ¿qué pasa? La gente de la asociación de viñateros, la gente que se encarga también de hacer estos relevamientos de campo, como, por ejemplo, personas que trabajan en la dirección de contingencias, van a las zonas y las tienen que recorrer. Eso hace por ahí difícil la comunicación. Pero también es una gran tarea, porque el relevamiento se hace, digamos, desandando las hileras, claro. Finca por finca. Hemos hablado esta mañana, muy temprano, con Joana, de la asociación de viñateros, ingeniera agrónoma, recorriendo parte de la zona este. Tunuyán, 2 grados 8 bajo cero. Vistaflores, allí en Tunuyán, 2, 5 bajo cero. El mercado en Santa Rosa, 5 décimas de grado bajo cero. Y en Junín, una décima de grado. Temperaturas más bajas en la provincia, el sector productivo muy preocupado. Ayer también te contábamos lo que había pasado. Joana, nuevamente está en línea para consultarle cantidad de hectáreas o cantidad de fincas dañadas, según el relevamiento que ha hecho usted. Mira, yo para dar un dato de cantidad de hectáreas, necesito seguir relevando, porque es muy pequeño el sector, digamos, en lo que yo me he manejado en la mañana. Lo que sí te puedo decir es que mínimo en la zona este tenés daños del 50%. Estoy hablando de la cosecha, total. Lo peor de todo es que tenemos complicada esta cosecha y la cosecha que viene. Claro, eso es lo que quería preguntarle. En superficie no te puedo dar datos todavía, porque no he relevado todo el sector, ¿sí? Pero ya comprometidas las plantas no solo para esta temporada, sino para la que viene. Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que, bueno, cada municipio va a tener que trabajar con los productores, bueno, tomando las denuncias correspondientes y tomar alguna medida, porque va a ser un año realmente complicado, ¿sí? ¿Ha podido hablar con otros colegas de la asociación de viñateros en el resto de la provincia por la situación? Sí, en el Oasis Norte hay daño, lo que es Costa Araujo, bueno, hay bastante daño. En el Valle de Uco ni hablar, daño hasta el 100%. Lo que es Luján también, así que es general. Realmente Mendoza está afectado de forma general, ¿sí? Por eso digo que cada municipio, la parte del área de desarrollo económico va a tener que trabajar en conjunto ahí con contingencias climáticas y ver qué se puede hacer, ¿sí? Por lo mínimo van a tener que declarar emergencia agropecuaria en Mendoza, porque si no el productor no va a poder subsistir. Vamos a estar muy atentos, Joana, a ver qué es lo que pasa a partir justamente de que se empiecen a conocer estos primeros datos, que por lo que usted está anticipando, la verdad, es preocupante, ¿no? Ya hablar de esta cosecha y la que viene comprometida con una afectación en los distintos oasis productivos de la provincia de Mendoza en un año que además es una situación de crisis económica profunda, compleja, con la sequía que estamos atravesando. Digo, creo que son todos componentes que complejizan y muchísimo la situación. Aprovecho para preguntarle, antes de finalizar la comunicación, ¿usted le recomienda a la gente pedir la emergencia agropecuaria que los distintos productores, a través de los canales visibles, esto sea solicitado al gobierno provincial y nacional? Sí, este es el momento de que todos los productores tomen responsabilidad en el asunto, se arrimen a cada municipio, a contingencia, hagan la denuncia porque va a ser un año complicado y necesitamos todos los datos relevados, ¿sí? Por eso yo digo, yo da datos de hectáreas, imagínate que he estado cuatro horas sin parar recorriendo fincas y todo, no te puedo dar, pero lo que más necesitamos es que la voz del productor llegue al gobierno. Muy bien. Gracias, Joana, que tenga un muy buen día. Muy amable, muy gentil. Joana Aliota, ingeniera agrónoma de la Asociación de Viñateros, hablando y dando detalles del sector productivo, muy comprometido con el Hada Fuertes, casi en toda la provincia, recomiendan declarar y pedir la emergencia agropecuaria al gobierno provincial y por supuesto hay que ver la intervención del gobierno nacional. Exactamente, habrá que ver después cuando se haga el relevamiento y se llegue al número final cuántas hectáreas son las comprometidas y en qué porcentaje, pero ya nos anticipaba esta mujer que pertenece a la Asociación de Viñateros que están observando que puede estar comprometida esta cosecha e incluso la que viene.